hola muy buenas amigos estamos acá con un nuevo vídeo para el canal y pueden ver que estamos en diversity y ya compré el parkour le di al botón ahora está así no y pensé que se completa más pero no así que vamos a tener que volver y está completo o sea que falta el color marrón creo el color marrón vamos vamos por acá sí no ya sé de costado a costado por acá por acá Por dios Ahí está Vamos para acá Bien No te caigas No te caigas No Vamos Bueno, mientras que voy jugando esto Les voy a contar lo de Luchando por sobrevivir Bueno Si recuerdan el último episodio Y para los que no vieron Les vuelvo a reiterar Encontré diamantes Y con esos diamantes Un pico En la cual Lo utilicé en Occidiana Una vez que lo utilicé en Occidiana Me hice una mesa de encantamientos Y preparé el siguiente episodio Que iba a ser Un viaje al Nether ¿Al Nether? Y resulta que entré al servidor Para acomodar las cosas Los cofres El inventario Etcétera Y Me habían robado ¿Otra vez? Si Otra vez Creo Así que Bueno Tuve que hacer otra mesa de encantamiento Pero la casa Que tengo No va a ser la misma Me mudé A otro lugar Más lejano Para Para esconderlo Porque creo que En el primer episodio Me equivoqué Y Si noto las coordenadas Así que Ahora creo que no No voy a cometer El mismo error Igual lo revisaré Antes de Publicar un video Y Esperen Que estoy con el Trout Ahí está Bien Acá hay que subir Si Que bien Ahí subamos Por acá Y Bueno Ahora vivo En una cueva Creo que está Para el norte Del El Pau Y Bueno En el siguiente Capítulo Lo mostré Iba a subir Eso primero Pero Mi conexión No No Está buena Así que Juega a diversity Ya que está Instalado El mapa En mi computadora ¿Hay que pasar Para arriba? No Por acá No Vamos Vamos No Vamos No Ok No No Sí No No Me trolearon 1, 2, 3, 4 Ahí ¿Dónde que es? Hasta arriba Vamos, si Bien Por dios ¿Cómo? No Vamos 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 Perfecto Salta Bien Vamos Vamos Ahí está Y ahora que vuelvo Ya están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 3, 4, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4 A ver Para acá Check 1 Para acá Bien Bien. Ok. Vamos para fuera de los mapas. Por acá. Por acá. Perfecto. Ahí está. Y... Ya acá no se puede hacer. Por arriba. Por acá. Por acá. Por acá. Ok. Vamos. Bueno. Perfecto. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y acá está la... Map. Por acá. Lo ponemos acá. Y tenemos la siguiente lana que es... Ahí está. Cambia de color, ¿no? Bien. Bueno. Eh... Vamos a dejar el capítulo por acá. Y mañana seguimos con... Aunque seguimos. Con Drupal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Pero... Lo ponemos aquí. No es un pulpeón.